Si o no, los pasajeros, no nos queremos devolver, no queremos gastar combustible, los viáticos, eso es berraco güeva. Está berraco no creo. Yo, de milagro, fue la luz. Está berraco no creo. 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 ¿Todo ahora estás compartiendo pantalla? Sí. Muestre. Marica, pues también ayúdese un poquito con el GPS, no se deje morir tampoco, ¿no? Ah, no, ya sentiste, ya no, ya te vas para el veo ir otra vez. No, no, ya, o sea, me ubicó por el cerro, ¿verdad? Voy a buscar un poco de coles. Ay, no, ya la encontró. Sí, la encontré, pero. Háganle, háganle, métale full flat ahí, baje lo que da, mía. Marica, teníamos el tiempo igualito. Háganle que ahí entra, güey, cortale esa vaina ya. Eso. Ahí entró bien, apenas. Marica, igualita la meteorología, güey. Listo, ahí lo puso, güey. Listo. Llegamos a la bella Villao. Qué porquería, güey. Aproximación, güey. Marica, qué porquería, de verdad, esto fue. De las aproximaciones. Veo, eres, yo creo que están la peor, güey. Sí o no. Muy dura, güey. Bueno, dónde, dónde está, dónde está, dónde está, venga, a ver, yo miro con una cosita. Marica, es que Villao se murió, mire. Mire, no más, el satélite. San José del Guaviare, ni que se diga. Sí o no. Sí. Sí. Gracias por ver el video